Evangelio del día lunes 29 de julio de 2024. Lunes de la décima séptima semana del tiempo ordinario. Santos Marta, María y Lázaro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Bueno, el día de hoy tenemos la memoria de Marta, María y de Lázaro. Y el Evangelio según San Juan, pues nos habla de ellos. Nos habla de ellos, nos habla de la muerte de Lázaro, como pues María está desconsolada, Marta desconsolada. Marta encuentra al Señor, lo va a buscar, sale a su encuentro, que ya le han avisado que está cerca, aún sabiendo que ya ha muerto su hermano, en verdad, Lázaro, y que era gran amigo del Señor. Entonces, él se encamina hacia allá y Marta le dice, es que si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y Jesús le dice algo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, ya sé que resucitaré el último día, ¿verdad? Como es la promesa de Jesús. Pero Jesús va más allá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Y yo lo resucitaré, obviamente, el último día. Esta promesa de Jesús, de que habremos de vivir creyendo en él, es extraordinaria, pero en Marta y en María se hizo patente en la resurrección de Lázaro, que llevaba cuatro días ya de haber sido sepultado, de haber muerto. Ya olía y apestaba el sepulcro. Y a pesar de que Jesús llora por él, llora porque ve el dolor del hombre al ver enfrentarse a la muerte de sus seres queridos. Y Jesús llora también sabiendo lo que enfrentará, porque lo sabe todo. Y a pesar de ser la resurrección y la vida, él, en su humildad, quiso sufrir la muerte para vencer la muerte y darnos la resurrección. Sufrió todas nuestras vidas, todas nuestras muertes y todas nuestras resurrecciones. Así que Jesús le regala a Lázaro esa resurrección, no sin morir después, es como revivirlo, una vez muerto, para darle este tiempo extra de vida, porque para él nada es imposible, como ya lo vimos el día de ayer. Jesús quiere que creamos en él. Por eso dice Marta, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá. Pues estemos seguros de que así será. No solamente creamos en Jesús, sino creámosle a Jesús lo que nos dice, lo que nos dice en el Evangelio. Y Jesús nos promete que resucitaremos con él, porque él es no solamente un Mesías más, que se entienda, sino el Mesías, el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, quien vino a vencer a este último enemigo, además de todos los enemigos de la salvación, como son el mundo, Satanás, y por último, la muerte. Esa muerte que tenemos que vencer junto con Jesucristo. Acerquémonos a Jesús y estemos seguros de su promesa. Con él no moriremos y tendremos la vida eterna. Que Dios te bendiga.